Hola, bienvenidos a La Bruja Verde, yo soy Dandelion y este vídeo es para anunciaros que comienza un nuevo pequeño curso de radiestesia y péndulo en este canal. A ver, tenía planeado hacer este curso pues desde principios de 2017, lo que pasa es que claro, quería ir en orden y quería dejaros terminado el mini curso de tarot gratuito, pero hay muchas personas que me están preguntando por el péndulo, ¿por qué? Pues porque en origen cuando yo volví a este canal, el canal iba a ser un canal de tarot, de radiestesia y de piedras. Entonces es lo que os suelo enseñar, tenéis multitud de vídeos sobre tarot, sobre péndulo y sobre piedras. Y quería terminar el curso de tarot, pero muchas personas me veis que uso el péndulo, me veis que los enseño por Instagram, en Facebook o que salen en los vídeos y me preguntáis multitud de cosas. Así que he decidido que en vez de terminar el de tarot y empezar este, pues los voy a ir compaginando los dos. Voy a seguir con el curso de tarot, pero también voy a estar haciendo este. Entonces tengo un montón de vídeos ya grabados sobre este curso porque de hecho lo llevo preparando hace bastante y voy a ir compaginando. Entonces exactamente igual que hice con el mini curso de tarot, voy a ir metiendo en la misma carpeta, se llamará algo así como curso de péndulo y radiestesia, porque claro, la radiestesia no solamente se puede hacer con péndulo, sino también con varillas y con otros artilugios más complejos y más caros, pero claro, yo estoy más especializada en péndulo. Como hice con el de tarot, os lo pondré todo en una carpeta y los otros vídeos que tengo de radiestesia que yo considere que son vídeos básicos y que también deberían estar en ese curso, aunque ya estén grabados de antes y yo no os diga esto es un curso, os lo meteré en la misma carpeta para que también lo veáis. Por ejemplo, tengo un vídeo muy importante que es el de si el péndulo se mueve solo o lo movemos nosotros, que desde ya os digo para los listillos que lo movemos nosotros, que no tenéis que venir a decirnos a todos los que practicamos radiestesia que el péndulo lo estamos moviendo nosotros, pues claro, pues en ese vídeo se explica por qué y se explica que si lo movemos nosotros, pero inconscientemente. Pues ese vídeo es muy importante y ese vídeo irá también a esa carpeta con el curso. Y al igual que en el curso de tarot, va a ser desde cero, para que vais a empezar ya. Entonces, ¿qué va a contener este curso? Os voy a explicar las clases de radiestesia que existen, os voy a explicar qué hago yo, porque claro, hay muchas clases de radiestesia y todos los radiestesistas no practican todas, entonces yo voy a explicaros todas las clases de radiestesia que existen y las cosas que se pueden hacer, pero obviamente yo practico concretamente varios tipos de radiestesia y por lo tanto os voy a explicar más de eso, porque yo llevo desde los 14 o 15 años, lo normal es que yo os explique lo que yo sé y que sea de lo que más hable en este curso. Entonces os voy a hablar de clases de péndulos, os voy a hablar de péndulos de metal, de péndulos de madera, de péndulos de piedra, etc. Os voy a hablar de tipos de radiestesia, por ejemplo, os voy a hablar de radiestesia terapéutica y radiestesia para trabajar con las energías, tanto en ambientes como en personas, pero también os voy a hablar, por ejemplo, de la teleradiestesia, que es algo que yo uso desde que tenía 14 años, y también, por ejemplo, de la radiestesia, digamos, en físico, en el lugar. Os voy a hablar, por ejemplo, de teleradiestesia, que es usar mapas y planos, pero también de usar tablas de diagnóstico, que ya os las he enseñado, porque tengo un vídeo muy antiguo de radiestesia y ahí resumía muchas cosas. Pues todo lo que veíais ahí lo vais a tener mucho más ampliado en este vídeo. ¿Por qué? Pues porque ese vídeo lo grabé hace muchísimos años. Y yo he seguido utilizándola y aprendiendo. Entonces, os voy a enseñar muchas clases de péndulos, tengo muchos más, de hecho, de los de cristal he puesto solo estos dos, de metal también tengo más, y os voy a enseñar los tipos de péndulos que podéis encontrar, para qué sirven, porque claro, la gente se lía un montón. Y luego te cogen un péndulo terapéutico para hacer teleradiestesia o para usar tablas de diagnóstico, cuando a lo mejor es un péndulo que sirve para trabajar con energías de manera terapéutica, ¿no? Bueno, pues para eso están los cursos de radiestesia, para que aprendamos y le podamos sacar el mayor partido a los péndulos que tengamos. Porque si tú a lo mejor llegas a una tienda y te atrae un montón este, que es un Isis, pues este es terapéutico, este también es terapéutico. Y no es lo mismo que, por ejemplo, los cónicos, que son péndulos con forma de plomada, que son para buscar, por ejemplo, en tablas. Y estos sí son para preguntar, para usar teleradiestesia, para usar tablas de diagnóstico, etc. Entonces, todo eso lo vamos a ver. Algunos vídeos van a ser muy pequeñitos, porque voy a enseñaros muchas cosas y algunas cosas son muy fáciles y vais a poder empezar a hacerlas desde ya. Y otras cosas, pues, hay que explicar más y los vídeos se van a alargar más. Entonces, espero que os guste mucho, porque la verdad es que me hacéis preguntas y yo, de verdad, sinceramente, os digo que muchas veces no puedo contestar todos los comentarios. Agradezco muchísimo que me hagáis comentarios, a mí me gusta, pero a veces es que no puedo contestar todos los comentarios. Así que muchas veces prefiero quedarme con esas preguntas que me hacéis y acabar grabando un vídeo para responderos a esa pregunta. Porque además de responderos a vosotros, os responde un montón de gente. Espero que os pueda ayudar mucho y que podáis aprender, que pueda responder vuestras dudas y todo eso. Entonces, ya lo sabéis, que vais a tener un cursito de péndulo y radiestesia gratuito en el canal. Espero que os guste muchísimo. Si sois nuevos y habéis llegado a este vídeo y no me seguís, ya sabéis que podéis seguirme, podéis dar a la campanita para que YouTube os avise de todos los vídeos que subo. Además, aquí debajo, en la cajita de información, tenéis varios enlaces, uno por si queréis que os lea las cartas, otro a mi Patreon, donde hay contenido exclusivo, otro al blog y los otros a mis redes sociales. Espero que os haya gustado mucho este vídeo y esta noticia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias.